Música 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 You are a tuk-tuklo papa mama na yulusimi Ati nino kupela na yukutimi no pipia Ogeta memories, why is that one time you yet Posine posine y bleu a blu niu, why you tingin fake baka O en nuestro antra volmica, no le ne lo piripo O en nuestro antra volmica, no le ne lo piripo O en nuestro antra volmica, no le ne lo piripo O en nuestro antra volmica, no le ne lo piripo O en nuestro antra volmica, no le ne lo piripo O en nuestro antra volmica, no le ne lo piripo O en nuestro antra volmica, no le ne lo piripo O en nuestro antra volmica, no le ne lo piripo Anayú luz y mí, a ti mi no cupela, anayú puti milón pipí Sobre mi que esas mona maduro naquí de guapí Yo, are en tóctoblo papá mamá, anayú luz y mí A ti mi no cupela, anayú puti milón pipí A ti mi no cupela, anayú puti milón pipí Osine posi ni mlewa blogu, wa yutini fake baka Ipohaya ni andakandero, mora pipí